Y en este aniversario que estamos celebrando este año, no podíamos dejar pasar la ocasión para incluir entre los múltiples actos la incorporación de las visitas guiadas al Museo Carmen Conde Antonio Oliver, que fueron además, como sabéis, los creadores de esta institución de tanto arraigo en Cartagena. Además, nos hace especial ilusión que sigamos colaborando de esta forma tan cercana y agradecer además públicamente al Patronato Carmen Conde Antonio Oliver y a la persona que está allí con nosotros trabajando todas las facilidades que nos ha dado para hacer esto posible. Y con ello dar respuesta también además a las múltiples demandas que llevamos tiempo de la ciudadanía de que puedan visitar y conocer este museo, de que pueda estar más abierto al público y que puedan seguir realizándose visitas para acercarlo a toda la ciudadanía. Porque si hay una cosa que inspiró a Carmen Conde y a Antonio Oliver cuando comenzaron la Universidad Popular era que pudiéramos llegar a todos los rincones de Cartagena. Por ello, para llegar a todos los rincones de nuestros barrios y diputaciones estamos preparando un programa muy extenso en este aniversario y además también queremos que este museo pueda entrar también en cada casa. Aunque lo tenemos aquí en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzi y aunque puedan venir visitas guiadas con inscripción previa también vamos a hacer un amplio trabajo en redes para que pueda llegar a toda la ciudadanía a través de todos los recursos que disponemos para ello y también como oferta turística seguir potenciándolo como museo de la ciudad. El personal de la UPE además va a llevar a cabo estas visitas que sabemos que se han preparado muy bien. A agradecer también a la profe que lleva todo el tema literario de la Universidad Popular a la profesora que ha trabajado muy bien estas visitas y con todo el cariño y respeto que esta joya merece. Y las visitas que podremos tener van a ser los primeros lunes y martes de cada mes y vamos a estar durante todo el año, excepto dando las épocas vacacionales de verano pero vamos a tener dos turnos cada mañana de los lunes y los martes el primer lunes como digo de cada mes y el segundo martes de cada mes y sobre todo bueno a decirle a toda la gente que puede ya hacer sus inscripciones para poder venir a estas visitas que esperemos que sigan viniendo muchas había también muchos grupos escolares que en todo este tiempo también han pedido su visita y sabemos que con esta nueva actividad pues seguro que también van a querer venir porque lo que tenemos intención de hacer es que puedan venir tanto asociaciones como personas a nivel particular, como centros escolares todas las personas que quieran venir a visitar el museo pues abrimos las puertas de nuevo con estas visitas especiales guiadas y además como digo muy bien preparadas por la Universidad Popular. Y hoy estamos aquí en torno, bueno pues una grande de Cartagena a un personaje que todos queremos y admiramos como fue Carmen Conde. Dispuso en su testamento la donación a favor del Ayuntamiento de Cartagena de mobiliario y objetos de decoración de la sala de estar, recibidor y el despacho de su casa que tenemos aquí detrás. El 11 de octubre de 1994 se aprobó el texto definitivo del convenio entre los representantes de Carmen Conde y el Ayuntamiento de Cartagena para la donación de este legado cultural de la escritora a su ciudad natal y en el que el Ayuntamiento se compromete a la creación del patronato Carmen Conde Antonio Olivero. Dicha donación o legado cultural estaba constituido por una parte del archivo particular ingresado por manuscritos de la obra de Carmen Conde y Antonio Olivero, el epistolario de ambos, sus documentos personales, etc. Tenemos por otra parte la biblioteca de carácter general pero en el que predominan las obras literarias sobre todo españolas e hispinoamericanas. Por otra parte tenemos el depósito de libros del matrimonio Oliver Conde sin vender, la colección iconográfica, dibujos, fotografías, pinturas y esculturas. Tenemos por otra parte el mobiliario en seres procedentes del estudio y la sala de estar de la propia Carmen Conde y por último tenemos los derechos de explotación de la obra literaria de nuestros autores y derechos de propiedad intelectual a partir del fallecimiento de Carmen Conde. El Ayuntamiento de Cartagena se comprometió a garantizar la protección y conservación de la donación. En el convenio se acordaba que la finalidad era promover y fomentar el conocimiento popular y académico de las personalidades y obras de Carmen Conde y Antonio Olivero. Queda así constituido el Museo Carmen Conde y Antonio Olivero tal y como hoy se presenta al público para su visita. Esta nueva etapa que iniciamos hoy facilita el reencuentro de este museo con la Universidad Popular cuyos orígenes están estrechamente relacionados con la escritora y su marido. Por esta razón el patronato no dudó en ningún momento del sentido que tiene este intercambio. Deciros que estamos muy contentos de este acto en el que con motivo del 40 aniversario vamos a impulsar también esa estrecha colaboración que siempre hemos tenido con el patronato Carmen Conde y que corresponde a un compromiso de la Universidad Popular con Antonio Olivero y con Carmen Conde en cuanto a poder acercar el patrimonio cultural, sobre todo su legado, a la ciudad. Estamos muy contentos con esta propuesta. Sabemos y confiamos que va a tener buena aceptación, que nos vamos a ver obligados a multiplicarnos para corresponder a la demanda y será uno de los actos más importantes de este 40 aniversario.